Vamos a ir a otro tema que también está marcando estas jornadas, el crimen, ¿verdad?, de un concejal que ha generado mucho impacto en el sur de nuestro país. Ayer, la persona que habría cometido este crimen confesó su actuar, se entregó a la justicia, se entrega el presunto autor del crimen del concejal electo de Yanquiwe. Vamos a ir de inmediato terreno para conocer más antecedentes de lo que ha sucedido y de este caso con el periodista Patricio Oveira. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Contornado se encuentra la región de Los Lagos, producto de lo que usted ya mencionaba, Gonzalo, este horrendo crimen que queda al descubierto en horas del día martes, cuando esta persona, Richard Parrilla, de 47 años, fuese encontrado por un familiar en su casa habitación, una situación que mantiene consternada. Está, yo digo, a la comuna de Yanquiwe y en ese lugar se hizo presente en primera instancia la hogar de carabineros para periciar, para tener mayores antecedentes. y también el fiscal adjunto de Puerto Aras, quienes en primera instancia entregaron a los estudiantes sobre esta situación, indicando que el cuerpo mantenía varias heridas y se estaba hablando en ese instante de un homicidio, de un homicidio con intervención de terceras personas, tú ya lo mencionabas, Gonzalo, el día de ayer, durante el transcurso de la tarde, un joven de 18 años se hace presente en el PS9 de Puerto Montt para entregar declaración y, en cierta forma, hacerse responsable de sus actos y mencionar de que tiene su responsabilidad en la situación. Pato, sí, la carola por acá. Pato, a ver, este hombre vivía solo, el concejal vivía solo en su casa, hemos visto imágenes por fuera de lo que era el domicilio, había familia cerca, ¿cómo fue que ocurre en un principio este hecho? Bueno, estos hechos, en primera instancia, lo que tú preguntas, Carola, efectivamente, este concejal vivía solo en su casa, en el sector de Loncotoro, para ser más específico, en la comuna de Yanquipe, pero siempre era visitado por su hijo mayor, siempre había contacto por su hijo mayor, en definitiva, es él que encuentra a su padre en esas condiciones. Sí, ahora, entiendo que este señor se había separado hace algún tiempo, por eso vivía solo, en el momento en que ocurren los hechos, el sujeto que se ha entregado y que ha confesado la autoría de este crimen, ¿habría actuado solo? ¿Fue la última persona que estuvo con él? ¿No había alguien más en ese domicilio? Según lo que indicaba ayer la fiscal regional, Carmen Gloria, efectivamente, esta persona, según lo que él indicó en su situación, habría actuado solo. ¿Qué no habría habido, por lo menos, el tema de que se hablaba en primera instancia de un robo? No, 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 va a ser así, creo que indicó en sus propias palabras la fiscal regional, el día de ayer. Patricio, ¿pero por qué habrían asesinado a este concejal de Yanquibue? ¿Cuál es el inmóvil? ¿Por qué confesó también? Y se va a investigar efectivamente si fue él, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo vemos en la siguiente nota. A cada uno de ustedes, un gran saludo. Y los invito, los invito a que me acompañen. A volver, a volver, era el lema de Richard Barrilla, concejal por Yanquibue entre 2009 y 2016, quien hace un par de semanas consiguió ganar su tercera elección. Sin embargo, no podrá asumir. El asistente social de 47 años fue encontrado muerto en su casa, investigan un homicidio. Fue reelecto después de haber estado cinco años fuera. Trabajaba independientemente, hacía asesorías. Pero aún así seguía apoyando a la gente de Yanquibue en todo lo que él podía. También tenía hijos. Sí, dos hijos. Vivía solo en su casa. Estaba separado. Fue encontrado por familiares, quienes llamaron a la policía. Ya a la tarde de este miércoles, se entregó el presunto homicida, Franco del Solar. Una persona, un muchacho de 18 años, el cual, por intermedio de un tercero, avisa que los antecedentes que puede aportar, los dará directamente en el cuartel de Cariño con su abogado personal. Y es así como en horas de la tarde se configura esta presencia de la persona que actualmente es imputado. Richard fue atacado con un arma cortopunzante. Recibió al menos 15 puñaladas. Vivía en una parcela retirada de la ciudad, sin vecinos cercanos, por lo que la indagatoria era compleja. El crimen ha causado conmoción en Yanquihue. Al velatorio han llegado más de 200 personas. Richard, los días, la persona siempre alegre. Siempre saludaba, siempre doble estaba, siempre su sonrisa, cuando se encontraba con él. Richard era una buena persona, que ayudaba a la comunidad también. Y querido por toda la comunidad aquí. El imputado conoció a la víctima en actividades sociales, pero todavía no hay claridad sobre el tipo de relación que mantenían o el motivo del ataque. El día de hoy también se recibió en la Fiscalía de Puerto Vara una denuncia. Por parte del imputado del homicidio se recibió una denuncia por algún hecho de connotación sexual en relación precisamente con este incidente. El joven de 18 años, sin antecedentes, será formalizado este jueves en Puerto Montt, aunque Fiscalía ya anunció que ampliarán su detención para seguir con peritajes. Es así como el día de hoy el imputado concurre, previa coordinación con el fiscal, a dependencias del OS-9 a prestar declaración, sindicándose el mismo como autor y tener participación en la muerte del avión. Bien, ahí están entonces más antecedentes con esta nota del Departamento de Prensa respecto al crimen de este concejal. Patricio, por las imágenes que veíamos también de la gente que ha concurrido a su velatorio, por lo menos 200 personas, es una persona bastante conocida, se ve que es muy querida por la comunidad, ¿no? Así es, Gonzalo. Bueno, como ya lo decía en la misma nota, este era su tercer periodo como concejal. Era una persona muy querida, participaba activamente en las actividades de ámbito social, bueno, ya lo saben ustedes, él era asistente social, por tanto tenía mucho contacto con la comunidad y había mucha, mucha, mucha concertación al minuto que se sabe de esta noticia, al momento que entregamos obviamente esta información también en la región de Los Lagos, la comuna de Yanquipo se puso de luto también de inmediato y mucha, mucha pena por parte de la comunidad en general. Y a la vez, Patricio, buenos días, ¿cómo estás? Te habla María Luisa. De este joven, estamos hablando de una persona de 18 años, ¿qué tanto lo conocía? Porque decía ahí que lo conoció en un evento social, alguien sin antecedentes, es muy extraña la figura. Así es, demasiado extraño, muy poca información se tiene de este joven con respecto al tema de alguna situación anterior que hubiese tenido, pero en primera instancia se hablaba, y como él mismo lo entrega en sus declaraciones, él indica de que había tenido parte de contacto ya con Richard, con este concejal electo, en actividades sociales justamente de estas actividades que realizaba el concejal. Patricio, ¿hay antecedentes de amenazas previas que algo hubiese ocurrido previamente que hubiese dado un indicio de que querían quitarle la vida? Bueno, según algunos testimonios de vecinos y de algunas personas pertenecientes a algunas actividades mencionan y hablan de que habría habido algún tipo de amenaza, e incluso se le preguntó, se le consultó anoche mismo en las declaraciones del fiscal regional de un rayado que habría quedado en la casa, pero no se mencionó de que se trataba este rayado que había al interior de la casa al momento de que se produce la lamentable muerte de este concejal. Sí, tenemos justamente las declaraciones de la autoridad respecto a este caso y esos detalles que tú estás enchegando, escuchemos. ¿Qué hay que hacer con la escritura que ha aparecido en la pared al interior de la casa escrita por el asesino? Eso es verdad, eso es así efectivo, pero está siendo materia de peritaje e investigación si efectivamente fue escrita por él. ¿Me puede explicar qué es efectivo? Es efectivo que existe una palabra, digamos, escrita en la pared de la casa de la víctima. ¿Eso lo escribió, lo asesinó al concejal, eso rayado? No lo puedo aseverar a esta altura. Ayer escuché en la radio ese punto de prensa de la fiscal y habló harto rato y una de las cosas que también señala es que el imputado cuando hace esta confesión también acusa que él habría recibido un ataque por parte del concejal y que él habría reaccionado a ese ataque. Es parte de lo que se tiene que investigar. ¿Y aquí un ataque de qué índole, Patricio? ¿Se sabe? ¿Esto tendría que ver con política? Porque entiendo que la familia decía que podría ser una venganza política. A ver, María Luisa, para dejarte claro ese punto que tú consultas, también se le preguntó a la fiscal respecto a una denuncia previa que habría interpuesto quien está confeso por este presunto homicidio y que realizó esta denuncia en fiscalía horas previas a ir a declarar ese confeso de este crimen. Una denuncia de índole sexual, aparentemente, según lo que mencionó, se le consultó a la fiscal también en ese punto de prensa. Sí, de hecho, no aún donde esos detalles la fiscal, pero hoy día va a ser la formalización. Se le preguntó bajo qué figura iba a ser formalizado y, por lo menos, hasta ahora, por un homicidio. Ahí vamos a ver si hay antecedentes suficientes para que ese homicidio sea considerado como simple o calificado, lo que implica menos o más años de cárcel. Claro que sí, Patricio. Y entiendo que cuando este joven se fue a entregar, fue acompañado de su abogado, no entregó declaraciones y había sido un tercero el que lo habría llevado justamente a que compareciera frente a la comisaría, ¿no? Así es, este joven fue acompañado justamente de un abogado. No sabemos si es un abogado personal, no tenemos conocimiento de eso, pero sí sabemos que fue acompañado de un abogado al OS9. No se presentó en ninguna comisaría, se fue directamente al OS9 de Carabineros, donde se mantuvo durante largas horas declarando también y esperando que estén dadados a una comisaría para el día de hoy realizar su formalización en la ciudad de Portugara. Bueno, habló también Patricio, la abogada de la familia de Richard Barría. Vamos a pasar a revisar qué fue lo que dijo. Pero es muy importante señalar que como familia no hemos descartado la hipótesis del crimen político. Nuestra hipótesis es política, por lo tanto solicitamos que eso se tenga claro. Es inconcebible que hoy día parlamentarios y alcalde de la comuna de Yanquihue hayan ya dado a conocer a medios de comunicación local descartando la arista política, cuando ni siquiera se ha comenzado la investigación. Nuestra querella se va a basar en una arista política. Se va a basar en una arista política. Y me parece importante lo que dice la abogada Patricio, porque ¿por qué? ¿Qué antecedentes habrían? La Carola hablaba, hubo amenazas anteriores, estamos hablando de un concejal, no estamos hablando ni siquiera de un candidato presidencial. ¿Por qué podría terminar en la muerte por una trifulca política? Exactamente, bueno, también en una entrevista que se le realizó a una de las amigas de Richard en otro medio de comunicación, ella también indicaba que durante el proceso de lo que es las campañas políticas y esta última en especial, él habría recibido un par de amenazas. No se sabe, porque no detalló mayor antecedente esta amiga, pero sí indicó en su minuto de que habría tenido un par de amenazas justamente a Richard Barriga. Pero levantaba, por ejemplo, temas que fueran muy conflictivos, que hiriera alguien profundamente, o sea, ¿de qué podrían agarrarse para terminar en un crimen? Claro, eso es lo que obviamente va a investigar la Fiscalía Regional y las perisas que se sigan realizando en esta lamentable situación que ocurrió acá en la provincia de Yanquiwe, específicamente en la comuna de Yanquiwe, porque no se ha descartado absolutamente nada. Todas las adictas en este instante siguen siendo parte fundamental de la investigación, como lo dijo anoche mismo en el punto de prensa la Fiscal Regional. Patricio, ¿y ahí cuál es la condición en la cual quedó este joven? ¿Y cuánto tiempo se ha destinado para la investigación? Bueno, este joven de 18 años está detenido. El día de hoy pasa a su audiencia de formalización, pero se va a extender, se va a extender este proceso de detención, porque evidentemente no están todos los datos recabados, falta mucha información por investigar, faltan áreas por encontrar, por tanto, se le va a pedir, en este caso, la Fiscalía va a solicitar la extensión de la detención para poder indagar mucho más en este horrendo crítico que va a llamar. Lo que pasa es que lo que ven en esta jornada es la clave. En la formalización es precisamente cuando se le informa al imputado, señor, a usted se lo va a investigar por determinado delito. Para esa investigación, la jueza o el juez va a determinar un plazo de investigación, de acuerdo a la complejidad de la investigación. Pueden ser dos, seis meses, hasta dos años, contempla nuestro sistema. Y además, las medidas cautelares, que es algo que, por cierto, interesa mucho a las víctimas. Probablemente, por las características de este crimen, quedará con una prisión preventiva mientras se investiga porque puede ser considerado un peligro para la sociedad. Así es, así es, Gonzalo. Como tú lo mencionas, por esa razón, la fiscal mismo dice ayer en su punto de prensa que se va a solidificar esta ampliación de la detención porque faltan, faltan avistas, faltan datos por entregar y por recabar, en cierta forma. Cabro Patricio, escríbenos un poco más de este concejal, porque de verdad que siento que el caso genera una intriga porque es muy extraño, e insisto, que termine con la muerte de un concejal si esto fuera político. ¿Cómo era este concejal? ¿Era un concejal peleador? ¿Qué cosas defendía? Descríbenos un poquito cómo era él. La verdad que este concejal, claro, se caracterizó mucho por el tema de la transparencia, en cierta forma, de algunas situaciones y obviamente, hoy por hoy, quizás a las personas no les gusta de repente que nos digan las cosas en la cara. Entonces, quizás este asistente social tenía esa característica de evidentemente decir las cosas por su nombre como son. Pero hizo acusaciones graves, no sé, por ejemplo, nosotros ahora vemos en San Ramón que hay acusaciones de cohecho, incluso han relacionado el narcotráfico, la alcaldesa La Pintana ha recibido también amenazas de muerte, también supuestamente de personas ligadas al narcotráfico. Entonces, ¿tiene que tener seguridad? ¿Algo así había o no? ¿No estamos hablando de esa magnitud? No, yo tampoco te podría acelerar con exactitud qué tipo de situaciones ocurrían en el Consejo porque tomemos en consideración que este concejal electo también era parte o, en cierta forma, pertenecía al mismo partido político del alcalde de esa comuna. Por tanto, no sabríamos decir o no te sabría decir con exactitud cuál era el tipo de formas que él tenía para enfrentar a las personas. No más que enfrentar, para no decir enfrentar, sino que de la forma como él se comunicaba con las personas, en cierta forma, en su rol de político. Bueno, quedan varias preguntas por responder. Todavía vamos a ser muy pendientes. Patricio Vera, te queremos agradecer el reporte esta mañana y cualquier novedad, retomamos contacto contigo. Muy buenos días.